... ... Que bonita se oye esta cumbia buena Que bonita se oye esta cumbia buena La baile a mi tierra y prenda las venas La baile a mi tierra y prenda las venas Bailemos la cumbia esta cumbia buena Bailemos la cumbia esta cumbia buena Música Para todo el país Luis Ornelas Música Música Siempre, siempre Lirios Música Música Bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra ronibela Con una negra ronibela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Música Que se levante la pollera Que se levante la pollera Como una negra ronibela Como una negra ronibela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Música 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 Música